Es una cárcava de grandes dimensiones que se ha formado en bosques de Prusia en Suyapango. La Casa de Nero y Recinos está a unos pocos metros del borde. Pide a las autoridades que intervengan, pues como cada invierno aumenta el peligro. De 15 años de estar con este peligro, y esto va minando cada invierno, esto va minando más y más y más. Entonces, cada año para nosotros es una preocupación. La situación que viven muchos vecinos de la zona, pues cada vez que llueve y crece el río, aumenta el temor de perder sus casas. Además, la calle cercana presenta varias fugas de agua, situación que esperan que sea resuelta. Las calles principales por lo menos hay entre cuatro o cinco fugas, que por lo menos nosotros tenemos esa que está cerca de la cárcava, que ya tenemos más de un mes, casi los dos meses de estarla reportando, y nadie se ha venido a observar cómo está acá. Es una preocupación más, porque no sabemos cómo está minando hacia la cárcava o hacia nuestras casas. En el interior de la cárcava se puede apreciar que una gran parte de los paredones de tierra poco a poco están colapsando. También restos de muros que en algún momento funcionaron como protección. Quienes residen en la colonia temen que un día puedan despertar, perder lo que les ha costado por años. Esperemos que sí, ¿verdad? Nos ayuden porque principalmente nuestras familias perderíamos nuestras casas y no tenemos a dónde irnos. Esta problemática se ha incrementado durante los 15 años. Desde este tiempo, el agua ha minado el terreno. Por el momento, las autoridades recomiendan cerrar la calle principal para evitar vibraciones de vehículos y ocasionar más daños. Este es un informe de Herbert Vázquez. Gracias.